La Ruta de la Carballeira es cercano al monasterio de Santa María de Sobrado de los Monjes. Se trata de la Carballeira de Acasadogado, conocida por ser una de las más bellas de Galicia. Una fantástica zona boscosa, en cuyo interior podremos rememorar las aventuras y desventuras del hechicero bandido Fendetestas, personaje de la película El Bosque Animado, de Wenceslao Fernández Flórez, llevada al cine por José Luis Cuerda y Alfredo Landa como actor principal. Lo que yo no sirvo así, estoy alto de no tener ni para tabaco. A mí ya me lo ha pensado, me lío la manta a la cabeza y me pongo a robar. Me caso en mi soria, ¿qué crees? ¡Alto me caso en soria, la bolsa o la vida! ¡Ile a Caldínez! ¡Eres tú, Malví! Buenas tardes, hombre. ¿Qué haces con la cara llena de barro? ¿Es que te has caído? ¿Cómo que qué hago? ¡Arro de ladrón! ¡Ah, es verdad! Eligieron este maravilloso entorno allá por el año 1987. Aunque privado, está cruzado por el antiguo camino real a su paso hacia el monasterio, lo que permite su visita y gozar de un arbolado en el que se mezclan robles, castaños, abedules y la laguna, la laguna de Sobrado. La laguna de Sobrado La laguna de Sobrado La laguna de Sobrado Gracias por ver el video. Sin duda, un paraje idílico para dejarse llevar. Sin duda, un paraje idílico para dejar. ¡Gracias!